Bueno chicos vengo con un nuevo fic, que hubiera pasado si Dante, Nero y Vi fueran a Rubi Nero y Vi estaban luchando contra malpas, esta invoca un portal absorbiendo a Nero, Vi va en su ayuda pero es absorbido también, al caer llegan en un bosque que rayos es esto pregunta Nero. Esto no es el infierno, o la ciudad de Graves dice Vi, una ilusión del cualipot? Pregunta Nero. No lo creo. Dice Vi mientras invoca a Griffon explora a los alrededores y dinos lo que viste dice Vi. A la orden. Dice el águila eléctrica mientras se va volando bueno no queda más que descansar dice Vi mientras se sienta al leer me queda uno de cada brazo que me preparo Nico, tendré que cuidarlos dice Nero, tiempo después llega Griffon no reconozco nada de aquí pero miren a quien traje dice Griffon mientras lleva en sus patas a Dante que rayos, porque se ve más joven? Pregunta Nero. Será mejor preguntarle cuando despierte dice Vi, mientras en el sueño de Dante no te dejaré morir Vergil dice Dante mientras sigue a Vergil que se tiró al precipicio del infierno tu no mereces estar aquí Dante, tu lugar es en el mundo de los humanos dice Vergil mientras realiza un portal absorbiendo a Dante, de repente este despierta que demonios, mi cabeza dice Dante. Hasta que despiertas Bella durmiente dice Nero. ¿Quiénes son ustedes? Pregunta Dante. Así que no nos reconoces, me temía que pasara esto, este es un Dante del pasado dice Vi. Espera un momento, ¿estás diciendo que ustedes son del futuro? Pregunta Dante. Podría decirse que si dice Vi, tiempo después estos se sientan a platicar sobre su pasado o sea dices que entre desde una ventana a la iglesia y le dispare una bala en la cabeza a un cura pregunta Dante. Después de eso te enfrente y te clave tu espada dice Nero. ¿Y a ti de donde te conozco? Pregunta Dante. Solo soy un cliente dice Vi. ¿Y hablando de clientes, cómo va mi tienda? Pregunta Dante. Si no te esfuerzas terminaras perdiendo toda esa tienda dice Vi. Que desilusión. Dice Dante. Se está anocheciendo, mejor preparemos una fogata dice Vi mientras los demás se sienten bien supongo que mañana pondremos marcha y buscaremos civilización dice Dante mientras Nero. Pero no creo que podamos descansar dice Nero mientras le dispara a un Grimm y los demás hacen lo mismo ¿son demonios? Pregunta Nero. No lo sé pero nuestro objetivo no ha cambiado dice Vi. Matar estas cosas. Dice Dante mientras se ponen a luchar contra los Grimm pasando toda la noche matando a una manada de lobos Grimm estas cosas se desvanecen al igual que los demonios dice Nero. Supongo que ahora toca caminar hasta encontrar a alguien que pueda ayudarnos dice Vi mientras los tres comienzan a caminar. Al salir del bosque encuentran a unas personas con vehículos oigan jóvenes, no pueden estar aquí, hay alerta de Grimm dice un hombre. Lo siento, con mis hermanos nos perdimos, estábamos yendo hacia la ciudad más cercana dice Vi con carisma. Tienen suerte, estábamos justo por irnos, los podemos pasar a dejar a Almetro dice un hombre. Lo apreciaríamos mucho. Dice Vi, en el viaje Vi habla con los hombres descubriendo nueva información así que ustedes son cazadores, soldados entrenados para matar a estas bestias Grimm dice Vi. Exacto, y por lo que veo ustedes tienen armas, son cazadores? Pregunta el hombre. Solo somos practicantes. Dice Vi. Ya veo. Dice el hombre. Saben como podemos ganar dinero pregunta Vi. Pues si son buenos guerreros pueden ofrecerse por una buena paga. Ser guardaespaldas en los viajes de tren dice el hombre. Mientras llegan a su destino los tres bajándose del vehículo apreciamos, mucho que nos hayan traído hasta aquí dice Vi. No es nada, suerte muchacho dice el hombre mientras se va en su vehículo. Me cayó bien ese hombre dice Nero. Bueno, ya escucharon, a trabajar dice Dante mientras los tres entran al metro ahí hay un grupo de jóvenes, vayamos a preguntar dice Nero mientras los tres se acercan a los jóvenes que obviamente son el equipo Raubi y el de Jaune. Oigan muñecas, ¿quieren unos guardaespaldas? Pregunta Dante. Lo siento cazanova pero no queremos nada dice Jan. Oh vamos, se lo perderán dice Dante pero aparece Crow. Será mejor que te larguies dice Crow mientras mira amenazante a Dante. No me vengas con esas miradas viejo, mira que no podrás seguir mis movimientos dice Dante. Te aseguro que si podré dice Crow pero Vi interviene. Lo siento señor, mi amigo es un poco eufórico, nos iremos, gracias por prestarnos su atención dice Vi mientras Crow se calma bien chico, me convenciste dice Crow. Por fin alguien con modales dice Weiss mientras llega el tren menos mal ese hombre me dio unos lien para poder pagar el pasaje dice Vi mientras los demás se suben y llegan a sus habitaciones, al llegar escuchan que las chicas de antes estaban en la habitación del lado esas chicas de nuevo, pero la rubia me parece sexy dice Dante. Eso da igual. Dice Nero, pero el tren comienza a temblar que está pasando. Pregunta Nero pero Vi se acerca a la ventana vayan al techo rápido dice Vi mientras suben ven al equipo Rowdy luchando contra Grimm voladores esos si son pájaros dice Nero. Disculpa. Dice Grifo no ofendido. Creo que debemos ayudar en esto dice Vi mientras corre hacia Crow que estaba ocupado con el líder de los Grimm necesita ayuda señor. Dice Vi mientras se acerca, ojalá, pero con ese bastón no logrará mucho dice Crow mientras bloquea un ataque del Grimm no me subestime. Dice Vi mientras apunta con su bastón al Grimm desgarra. Dice Vi mientras una pantera negra sale de su bastón empezando a transformar partes de su cuerpo en formas variadas para poder atacar al Grimm que demonios eres. Pregunta Crow solo un humano normal, necesitaré su ayuda señor dice Vi mientras Crow asiente y comienza a atacar junto con Shadow mientras con Jan esta estaba peleando muy hábilmente pero un Grimm le va por atrás. Este es asesinado por un disparo de Nero, estos dos se ponen a espaldas eres el chico de antes dice Jan. Al parecer no estás tan indefensa como parecías dice Nero, podría haber pateado a tu amigo dice Jan, lo rudo. Dice Nero mientras se coloca a Overture también tienes un brazo mecánico. Genial dice Jan, veo que también tienes uno dice Nero mientras salta atrapando a un Grimm con su mano aplicándole electricidad matándolo. Wow, bonitos trucos dice Jan mientras utiliza su guante escopeta para matar a otro Grimm, Ruby estaba peleando contra otros Grimm, estaba rodeada Rubius. Grita Jan, lo tengo. Dice Nero mientras lanza su ganso a un Grimm y se va volando hasta Ruby, Nero jala el motor de Red Queen generando un gran ataque de fuego matando a todos los Grimm que amenazaban a Ruby. Gracias por la ayuda dice Ruby mientras ataca con su gadaña no hay problema. Dice Nero mientras carga una bala explosiva y la dispara a un Grimm, Nero salta hacia otro Grimm y lo patea haciendo que varios Grimm choquen con el que tenía la bala incrustada. Nero dispara otra vez para detonarla haciendo que exploten varios Grimm pensé que eras uno de esos idiotas que no saben pelear dice Ruby. En realidad solo buscamos trabajo dice Nero pero se escucha un grito del cielo, era Dante que estaba montando un Grimm mientras comenzaba a disparar, al terminar le clava al Grimm en el que estaba con rebelión, Dante cae al lado de Jan, Dante empieza a disparar con sus pistolas y Jan con sus guantes ¿sabes? Creo que empezamos con el pie izquierdo dice Dante, ¿tú crees? Pregunta Jan, si, o sea creo que te ofendí con lo que te dije antes, lo siento ¿vale? No soy bueno para eso de las disculpas dice Dante. Bueno, disculpa aceptada, me llamo Jan dice la rubia. Mi nombre es Dante dice el peli blanco mientras viene un Grimm a dar una embestida pero Dante lo corta a la mitad con rebelión ¿sabes pelear guapetón? Dice Jan, tú también sabes luchar y tus armas son muy curiosas dice Dante, ¿te gustan? Pregunta Jan, prefiero mi espada. Dice Dante pero de repente aparecen unas torretas del tren, que empiezan a disparar a los Grimm, estos empiezan a atacar las torretas, poniendo en peligro a los pasajeros. ¿Quién fue el idiota que activó estas cosas? Pregunta Nero mientras le dispara a otro Grimm para después electrocutarlo con Overture Tunnel. Grita Oscar mientras Ruby estaba a punto de caerse pero Nero la atrapa y con su gancho la arroja dentro de la cabina del tren. Todos los demás también entran, el tipo que activó esas torretas se había roto el brazo porque mierda activaste eso, pusiste en peligro a los pasajeros dice Nero. A mi me contrataron para este trabajo, yo estoy al mando dice el hombre. Está pidiendo a gritos que alguien lo noquee dice Dante. Déjalo, es un estúpido dice Crow mientras Ruby se acerca solo apaga las torretas, por favor dice Ruby así el hombre accediendo. Oye Ren, puedes ocultar la presencia de todos en el tren pregunta Nora. Nunca lo he intentado con tanta gente dice Ren. Pero si Jaune te amplifica el aura podrías lograrlo, así podríamos perder el rastro de los Grimm dice Waze. Creo que hay un problema con eso señorita dice Vi. A que te refieres pregunta Ruby. A que los Grimm no se sienten atraídos por las personas, sino por eso dice Vi mientras apunta con su bastón la lámpara de Oscar. Siento un gran poder proveniente de eso dice Dante. Tiene razón. Dice Ophpin, que tomo el control del cuerpo de Oscar porque no nos dijiste pregunta Jan. Eso no importa, tenemos problemas ahora dice Vi mientras abre la ventana y entra Griffon Vi. Tenemos problemas, los Grimm se están colando en el techo del tren dice el pájaro eléctrico. El pajaraco hablo. Dice Ruby sorprendida. Bueno, ¿algún plan? Pregunta Crow. Llévense a los pasajeros a los vagones delanteros, Ren ocultará su presencia, nosotros cortaremos los vagones traseros y si nos quedamos con la reliquia será más fácil matar a los Grimm dice Ruby mientras Jaune se acerca prométeme que te encontraremos ahí dice este. Lo prometo. Dice Ruby. Iremos con ustedes. Dice Nero. Un poco de ayuda no les vendrá mal dice Dante. Supongo que debo acatar con mis hermanos dice Vi. Bueno, en marcha dice Ruby mientras Black corta los vagones traseros y Ren junto con Jaune empiezan a ocultar la presencia de los civiles a bordo del tren. Bueno, ahí viene el pez grande dice Dante mientras apunta al líder Grimm. Oscar estaba teniendo problemas así que Nero corre en su ayuda, con Red Queen cargada al máximo y Gerber equipada. Nero realiza un ataque hacia arriba dando múltiples cortadas giratorias para después matarlo con un pulso de energía de su brazo gracias. Dice Oscar. Mientras Dante le dispara a varios Grimm en el aire matándolos hasta que solo queda el líder tiene una piel muy resistente dice Crow. No será un problema para mi, desgarra dice Vi mientras Shadow sale y convirtiéndose en Shuriken by Cortalgrim dejándolo débil para que Vi lo remate. Pero este con sus últimas fuerzas lanza una bola de fuego que impacta con las vías más adelante, Vi lo remata clavándole su bastón en su corazón, el tren se descarrió de sus vías saliéndose hacia el lado, Weiss logra salvar a sus compañeros con glifos, Vi se agarra de la pata de Griffon, Dante solo salto al igual que Nero. Después de que los vagones choquen por en suelo descarrillados todos se levantan están todos bien. Pregunta bien. Si, aquí también. Todo bien aquí. Dice el equipo Rowby. ¿Qué pasó con Dante y los demás? Pregunta Jan. Aquí estamos. Dice Dante mientras caen al lado, Vi estaba agarrado de la pata de Griffon, soltándose para caer junto con estos tres creo que tuvimos alguna complicaciones dice Vi. Mirando todo el tren destruido genial, ahora nos quedamos varados, con una anciana indefensa dice Jan intentando sacar su moto en vano para tu información mi nombre es María Calavera dice la anciana. No perdamos la calma dice Crow. Si no se tranquilizan, atraerán a más Grimm dice Vi. Estoy cansada de que no nos cuenten todo dice Jan. Merecemos una explicación. Dice Oscar mientras Ospin toma el control su personalidad cambió. Dice Vi mientras Ospin empieza a explicar lo de Leonard donde está la reliquia. Pregunta Ospin. Aquí. Dice Ruby mientras viene con la reliquia en sus manos señorita Rose por favor entréguemela dice Ospin pero se para en seco. Nero y Dante se ponen enfrente de Ruby ya veo, dos almas en un mismo cuerpo dice Vi mientras Ospin recupera el control de su cuerpo lo estoy deteniendo, el no quiere que lo descubras descubrir que. Pregunta Nero. Su nombre es Gin, nómbrala para invocarla dice Oscar mientras Ruby hace lo pedido, el tiempo se detiene que demonios. Dice Dante mientras de la reliquia sale un humo formando a una entidad con forma humana, una mujer, sin ropa, Crow aparta la mirada, Nero y Vi no les importa nada pero Dante empieza a silbar que cuerpazo. Dice el hijo de esparda pero Vi le pega en ma cabeza con el bastón no seas imprudente. Dice Vi. Que bueno, dime que conocimientos buscas, tienes suerte de que puedo responder tres preguntas en esta era dice Gin. Ya basta. Grita Ospin. Por favor no lo hagas dice este. Bueno. Dice Vi mientras camina hacia el grupo, las tres chicas le apuntan sus armas no creo que te salga bien intentar eso dice Vi mientras Shadow camina al reino. Alrededor de él y Grifon se pone en su brazo te llamas Ruby no? Haz lo que creas correcto dice Vi mientras Ruby se arma de valor y le pregunta a Gin que es lo que nos oculta Ospin? Pregunta Ruby. No. Dice Ospin mientras va corriendo hacia Ruby, Shadow estaba a punto de atacar pero de repente todo se vuelve blanco, cada una de las personas cercanas está en su propio espacio donde Gin empezaría a contar su historia. Todavía empecemos con una historia, todo empezó hace más de mil años, en un castillo donde había una joven princesa, su nombre era Salem, una mujer que vivía apresada en un castillo, fue salvada, por dos caballeros, uno llamado Ozma y el caballero oscuro Esparda, este último era muy respetado por Ozma, pues sus habilidades superaban cualquier cosa dice Gin mientras se muestran imágenes a Correa lo que cuenta impresionando a los cazadores de demonios Ozma y Salem se enamoraron, mientras que Esparda revela que venía de otro mundo para invadir este, pero el amor de los humanos lo cambió, se devolvería al mundo demoníaco para impedir que sus hermano conquisten más mundos como este, al pasar los años Ozma cae enfermo muriendo en el proceso y con un sentimiento de pena Salem oró por el dios de la creación para que reviviera a su amado revivirlo, eso desequilibraría la balanza de la vida y la muerte, en un acto de enojo Salem va a orar al dios de la destrucción, este con gusto lo revive pero el dios de la creación aparece explicándole a su hermano lo que sucedía, imponiéndole un castigo de vida eterna a Salem, esta intenta invocar a Esparda para que la ayudara a lograr su cometido, ella recuerda que Esparda dijo algo sobre una puerta del infierno, ella pasó cientos de años buscando hasta que la encontró y al abrir la puerta Esparda aparece, este ve a Salem cambiada, parecía más malvada, esta le cuenta a Esparda lo que quería lograr, Esparda le dice que es una idea muy repulsiva, eso era lo que estaba intentando evitar, él le cuenta que en otro mundo llamado tierra encontró a una sacerdotisa de sangre pura llamada Eva de la que se enamoró, incluso tuvo un ñar de gemelos como hijos los llama de Vergil al mayor y Dante al menor dice Esparda, pero en un arrebato Salem empieza a gritar desesperada que los dioses tienen la culpa de que Salem en un arrebato empieza a atacar, pero por más que intentaba no podía matar al caballero oscuro, este se da cuenta de la inmortalidad de Salem en que te has convertido? Pregunta Esparda mientras desactiva la puerta del infierno con Yamato las únicas cosas que pueden abrir esta puerta son estas espadas que me llevaré conmigo, hasta nunca salen dice Esparda mientras cruza con rebelión y Yamato, Salem comienza a llorar, tiempo después Salem reúne a un ejército para luchar contra los dioses, pero el dios de la destrucción en un acto de enojo destruye toda la humanidad y rompe un pedazo de la luna dice Jin. Así que por eso la luna está así dice Nero. El dios de la creación convoca a Othman para asignarle la misión de las reliquias y guiar al nuevo mundo ya que Salem estaba corrupta, y así pasaron las generaciones hasta ahora, Othman me pregunto una vez, Si había una forma de derrotar a Salem, no puedes, le dije, fue una respuesta que no le agrado mucho, pues se derrumbo en pena mientras todos regresan a la realidad. Bueno chicos, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, si les gusta el fica háganmelo saber en los comentarios, y subiré más de este contenido.